Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, seguimos con los tutoriales de la pantilla listable y en este caso vamos a ver algo que me habéis preguntado bastante y es ¿cómo podemos añadir más campos dependiendo del paquete que el cliente compra? Es decir, que si compra gratis o compra profesional o compra cualquier otro, puedan añadir más campos en la ficha de su establecimiento. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lo primero que vamos a ver es por defecto que nos permite, dependiendo de los planes que compremos y luego vamos a ver cómo podemos mejorar de una manera sustancial esta parte. Si yo me vengo a los productos, vamos a ver qué opciones nos permite el producto contratado, el plan contratado. Para ello voy a filtrar aquí, por ejemplo, por uno de ellos y vamos a ver qué opciones nos viene por defecto. Aquí voy a editarlo y lo que podemos ver, que son opciones que ya hemos visto en el curso que tenemos de listable, las opciones que tenemos, pues es que esté destacado, la duración, bueno, son muy poquitas opciones las que vienen por defecto, pero ninguna vinculada a los campos que queremos crear. En otros tutoriales ya hemos visto que para poder añadir más campos, lo que podemos hacer es instalar este plugin que es de pago, WP Job Manager File Editor, que cuesta 39 dólares, pero recordad que para los miembros premium podéis descargar el plugin de la zona premium de cómohacerunapagina.es y ser miembro cuesta 10 euros al mes y os podéis dar de baja cuando queráis. Bueno, si tenemos instalado ese plugin, aunque ya lo hemos instalado para hacer otras cosas, también nos sirve para añadir campos personalizados en cada uno de los paquetes. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, como ya en otro vídeo hemos visto cómo se instala y cómo se configura, no lo voy a hacer ahora, pero si yo lo tengo instalado, me vengo a Listing, me vengo a Listing Campos, yo puedo añadir campos que se vean para que los puedan rellenar sólo aquellos que han comprado un determinado paquete. En este caso voy a crear un nuevo campo, lo voy a llamar por ejemplo campo premium, voy a decir que es un campo texto, etiqueta premium, bueno, voy a poner en todos los sitios lo mismo para yo recordar cuál es, ¿vale? En avanzado lo voy a dejar, voy a poner también lo mismo para que lo vea bien, salida ese del lugar que quiero que aparezca, en este caso le voy a decir en la parte de arriba del listado, bueno, no voy a trabajar todo esto, lo dejo como está, y luego aquí viene la parte importante, en paquetes, yo le digo que es obligatorio que tenga un paquete comprado y en este caso que tenga comprado el paquete business, porque si no lo marco, que no quiero que lo puedan rellenar, ni se le vea, y si lo tienen, han comprado este paquete, que les aparezca este campo que estamos configurando. Si hago clic en agregar nuevo campo, si yo ahora me vengo a la zona de la página normal y me vengo a crear un nuevo listing, si yo ahora, como se lo he puesto al paquete business, hago clic en empezar, me encuentro con que entre todos los campos que tengo que rellenar está el campo premium. Antes de rellenarlo para ver cómo queda, fijaros que si yo aquí edito el campo que acabo de crear y le digo que en vez de business es exclusivo del paquete profesional, si yo guardo y ahora refresco, el campo premium va a desaparecer, porque estoy rellenando el campo business, para que veáis que podemos hacer que en unos paquetes se vea una cosa y en otros paquetes se vea otro. Bueno, voy a dejarlo como estaba para rellenarlo y que veáis cómo se ve, porque yo aquí en la configuración, en salida, le he dicho que se ve arriba en el listado. Bueno, por rematar el tutorial voy a dejar esto como estaba, voy a refrescar y ahora aquí voy a poner campo premium, voy a poner lo mismo porque no me voy a volver loco, voy a poner campo premium, aquí ya algo distinto para que veáis donde aparezca ese campo, bueno, todo esto me da un poco igual, esto no lo quiero para nada, aquí selecciono lo que sea, bueno, pues ahora sin hacer nada más, le doy a previsualizar y podemos ver cómo el campo premium aparece aquí arriba, porque yo le dije en el otro lugar en qué lugar, en dónde quiero que se coloque este campo. Entonces de esta manera podemos añadir campos dentro de nuestro, lo que le permitimos a cada usuario, en los paquetes distintos. Esto nos da mucho más juego, porque si no, las opciones que vienen por defecto son pocas, pero gracias a este plugin que hemos visto, WP Job Manager, File Editor, podemos hacer muchísimas más cosas y ahí sí que los paquetes los podemos hacer mucho más completos. Espero que el tutorial os haya servido, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!